Le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros después de una larga jornada de trabajo, Anabel Alvarado Varela. ¿Cómo estás, Anabel? Muchas gracias, Areceli. Bien, muy contenta de estar con ustedes. Ella es, bueno, pues era la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el Distrito 2, Distrito 2, con cabecera aquí en Tlaxcala. Y bueno, pues de acuerdo con los resultados que se dieron a conocer, con todo el conteo de votos que hay hasta el momento, es la virtual ganadora de esta contienda. ¿Cómo te sientes, Anabel? Es difícil hacer una campaña. Bueno, la verdad es que cuando se hace con mucha confianza en la gente, haciendo las cosas con alegría y por aprovechar una oportunidad que me dan de trabajar por mi estado, las cosas pueden ser, sí, complejas, pero no difíciles. ¿Fueron meses largos de trabajo? Sí, 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 la verdad es que fueron dos meses largos en los que muchos tlaxcaltecas nos abrieron las puertas de su casa, nos permitieron entrar, darles a conocer nuestra propuesta. Fue un largo recorrido en el que no solo hicimos eso, sino pues convencimos a los ciudadanos como se está viendo en los resultados preliminares. Muy bien, pues ya están los resultados del PREP, nos señalan que de acuerdo con todo lo que se está contabilizando, llevas una ventaja al lado de tus adversarios más cercanos, hay una ventaja importante. Sin embargo, ¿esto cómo lo logras? Hablas de este acercamiento que tuviste que hacer con toda esta gente, pareciera que de pronto solo es lo que vemos en los medios de comunicación, sin embargo, ¿qué tuviste que hacer día con día? La verdad ha sido un trabajo en equipo, el resultado de un gran trabajo en equipo en el que muchos amigos, amigas, compañeros de mi partido hicieron todo su esfuerzo, que también ellos hicieron lo propio, tocaron puertas a cada quien en campaña sin candidato, hicieron reuniones convenciendo de que éramos la mejor opción, porque además la idea nuestra es que podamos continuar con el camino de desarrollo que ha tenido el Estado estos últimos cuatro años y la gente hace un reconocimiento a este esfuerzo que se ha hecho en Tlaxcala, que ha cambiado nuestro Estado y queremos que siga cambiando gracias a la línea de progreso que hay hoy aquí en nuestra tierra. Estos compromisos que asumiste, ¿cuáles son en concreto? ¿Qué es lo que estás comprometida a hacer ahora que has logrado ya? Así lo marcan ya las tendencias, ¿qué has logrado este triunfo? ¿Qué estarás ya próximamente el primero de septiembre? Si así ya lo marca y te entregan la constancia de mayoría, ¿qué será próximamente? Bueno, ¿qué es este compromiso que tienes asumido con los tlaxcaltecas, con estos municipios que conforman el Distrito 2? Primero, regresar a dar las gracias. Creo que nada nos cuesta de darle las gracias a la gente por su confianza, regresar a ponernos de acuerdo por donde iniciamos y reiterarles una y otra vez nuestro agradecimiento, porque tenía 15 años que no ganábamos el distrito, 15 años que no ganábamos los tres distritos del Estado y la verdad es que ha sido gracias a su apoyo, uno. Dos, poder ir trabajando en lo que queremos presentarle, presentar en la Cámara, que son básicamente tres iniciativas, y lo otro que es ir viendo con las comunidades, en un trabajo de consenso con nuestros amigos, cómo vamos a poder gestionar con ellos y qué es lo que le hace falta a los 14 municipios del Distrito. Anabel, como candidata y ahora próxima diputada federal, eres una mujer muy joven y también hace unos días platicábamos con el líder nacional del PRI, César Camacho, donde decía que la prioridad en la parte de la asignación de candidaturas era sin duda dársela estos espacios a mujeres y sobre todo jóvenes. Tú cumples con esas dos cosas, mujeres y jóvenes. ¿Tienes un compromiso específico para las mujeres y los jóvenes de Tlaxcala? Por supuesto. De hecho, dos de las iniciativas que queremos presentar, una es la Ley General de los Jóvenes, que no hay en este país, que es un país joven y no tiene un marco jurídico, y lo otro que tiene que ver con que las mujeres puedan tener acceso con mayor facilidad a la gran gama, al abanico que hay de apoyos para ellas, pero que nos disminuyan los requisitos para que las mujeres puedan tener un mayor ingreso y contribuir a sus hogares. Hay un gran número de mujeres jefas de familia a las que hay que ayudar. Muy bien, y entonces este trabajo se haría enfocado a este sector, sin embargo, bueno, pues también se estarían atendiendo en general. Sí, claro, por supuesto. Yo tengo un compromiso con las mujeres porque fueron, me ayudaron, fueron muy solidarias en este camino y con los jóvenes, que tuvimos un importante grupo de jóvenes participando con mucho entusiasmo, con mucha pasión, fueron la alegría de la campaña. En este momento, después de esta jornada, ¿te sientes lista ya para asumir? ¿Te sientes lista para enfrentar estos nuevos retos? Porque son finalmente una serie de retos que se te avecinan. ¿No es fácil llegar al Congreso? Pues la verdad es que llevo 22 años en esto, Araceli. Tengo 36, empecé a los 14 y yo creo que después de un largo camino y de muchas experiencias dentro de mi partido y también de insistir en ampliar mi formación académica, creo que estoy más que lista para asumir el reto de representar con mucha dignidad a la gente tlaxcala en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu formación, Anabel? Soy abogada, tengo la licenciatura en Derecho. Después estudié Ciencias Políticas en el Sistema Abierto de la UNAM, pero ya trabajaba y estudiaba y ya no la pude terminar, así que tengo un avance. Se me hacen paz. No, y luego tengo una maestría en Políticas Públicas y Política Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Johns Hopkins de Estados Unidos. Es de doble titulación y que estudié en Barcelona durante dos años. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo social, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, la creación de sociedades más justas? Es decir, hay conocimiento, hay elementos como para conformar políticas públicas y políticas en materia de legislación que tengan que ver precisamente con el bienestar social, con el bienestar común. Así es, porque además creo yo que la única manera en que podemos aportarle no solo a nuestro Estado, sino a nuestro país, es que tengamos esquemas que nos permitan tener desarrollo social, una política social y no una política asistencial, sino que nos permita darles elementos, tanto a jóvenes mayores, mujeres, adultos mayores, pues darles elementos para seguir creciendo y ir disminuyendo algo que tenemos en México hace muchos años, que nos lastima mucho, que es la desigualdad y es la única manera. Muy bien, en materia de mujeres específicamente, en el caso de la ley de los jóvenes, nos mencionabas esta parte de la ley para los jóvenes, la ley de la juventud. En el caso específico de las mujeres, hay muchos pendientes en la agenda legislativa. ¿Cuáles serían estos prioritarios? Yo creo que lo prioritario ahí es hacer un ajuste primero a la ley contra la trata de personas, porque la última reforma permite que muchos que han sido detenidos puedan salir, eso es lo primero. Lo segundo es hacer como una obligatoriedad para que el tema de género sea un tema transversal, tanto en presupuesto como en los propios programas sociales, porque no existe esta transversalidad y que además podamos aportarle a los institutos de la mujer en los estados, pues un enfoque más encaminado hacia el empoderamiento de las mujeres, desde muchos ámbitos que nos hacen falta y que corra por esa vía que tanta falta le hace aún al país. Tenemos altos índices de violencia aún, violencias de todo tipo, sexual, económica, patrimonial, psicológica, laboral. Entonces, tenemos muchos pendientes con las mujeres y queremos empezar por el tema de la transversalidad y que las cosas, bueno, pues ahora no se vean como una lucha entre géneros, sino más bien como este tema que es un asunto de igualdad. Así es. A la gente, a este electorado que no estaba con tu proyecto, que tenía otra propuesta electoral en este proceso, ¿qué le dirías, Anabel? Pues muchas gracias por su participación. La verdad es que ellos construyen la democracia de este país con la participación, sumándose ya sea cualquiera de las expresiones políticas. Creo que lo más valioso que hay es que todo este gran andamiaje de instituciones electorales que tenemos en México, la nueva ley, que fue la primera elección con un marco jurídico nuevo, es inédita, con reglas bastante estrictas. Pues la verdad es que el costo del voto en nuestro país es bastante elevado y que participen y hagan uso de su derecho de elegir, me parece que eso es muy importante y debemos de reconocerle a la gente su participación, aun cuando no coincidan con nuestras propuestas. Y además venimos siendo muy respetuosos, fuimos nosotros, insistimos con que el PRI es el partido de la legalidad. Y entonces, pues en esta dimensión también hemos sido muy respetuosos con la gente y creo yo que en la diferencia está la riqueza, ¿no? Sí, ahí está, precisamente en esta diversidad en la que todos de pronto estamos y las diferencias alimentan y fortalecen desde cualquier ámbito. Tenías ahí un ataque en los últimos días, tenías una serie de acciones que parecía que te podían afectar, sin embargo, te mantuviste firme en lo de que fue la campaña. Sí, la verdad es que eran como distractores, la verdad también fue un tema difícil porque creo yo que nadie merece que le levanten falsos, que hayan hecho un ataque sistemático tan agresivo. La verdad es que en redes sociales fue muy insistente, nos panfletearon en días pasados, tiraron volantes por casi todo el distrito, pero nosotros nunca perdimos el objetivo. Que era convencer y decir la verdad, tuvieron que inventar cosas porque no encontraron de dónde poder decir algo, ¿no? Tuvieron que inventar, lo hicieron muy mal y la ciudadanía también es ya muy inteligente y sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira y pues nosotros seguimos al objetivo. Muy bien, Anabel, tenemos que confiar en Anabel Alvarado en la Cámara de Diputados, en el Congreso. ¿Tenemos que creerle en toda esta serie de propuestas? Sí, por supuesto. Y ustedes tendrán la mejor manera de comprobar lo que será, que verán el resultado de mi trabajo. Que haré con mucho gusto por mi estado. Muy bien, gracias Anabel Alvarado Varela, ella candidata a diputada federal por el Distrito 2 de Tlaxcala. Ya los resultados la dan como virtual ganadora. El cómputo final se da a conocer este próximo miércoles 10 de junio, donde bueno, pues estará ya declarándose. Por lo pronto no hay ninguna oposición, no hay ningún cuestionamiento al proceso. No, no lo tenemos reportado y nosotros obviamente tampoco cuestionaremos nada. Claro, así es de que estaremos dándole a conocer de la entrega de las constancias de mayoría, que es lo que viene ahora con el siguiente proceso en esta etapa. Y bueno, pues estaremos siguiendo tu trabajo, Anabel. Gracias, gracias por compartir estas opiniones y bueno, pues algo que quieras, con lo que quieras cerrar esta entrevista. Pues solamente agradecerle a todos quienes votaron por esta opción, por continuar con el desarrollo de Tlaxcala, con el progreso de nuestro estado, agradecerle su confianza y decirles que tendrán en mí a una aliada, a una compañera y a alguien cuyo único interés es que a mi estado le vaya bien. Muy bien, gracias Anabel. Muchas gracias, Araceli. Mucha suerte. Gracias.